Trazan, muchachos, están metidos en esa guerra imaginaria contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo, el neoliberalismo. El problema es que mientras insultan y agreden y se pelean con los molinos de viento, el país está roto, roto, destrozado. La vida real continúa para peor. El conurbano bonaerense es walking dead. ¿Vieron lo que pasó hoy? ¿Esta madrugada? ¿Esta mañana? Ponelo, mirá. Diez horas, ponelo, ponelo, dale play. Diez horas de toma de rehenes en casa y los escuchá, yo me callo, escuchá esto. Diez horas, gotcha. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué desastre no? El secuestrador muerto, el rehén muerto, tres policías heridos, uno de gravedad, droga, violencia de género. Hay un tema político que ahora te vamos a contar en el medio. Parece que el secuestrador tenía vínculos con el peronismo de la provincia de Buenos Aires.